Hey que tal amigos como estan? Miren hoy me encuentro en una de las calles pues mas transitadas en Santa Ana estoy nada mas y nada menos que en Metro Centro Santa Ana en la entrada de Santa Ana miren atras de mi esta el pollo campestre, por aqui esta iconopar, mcdonald's, la pizza jato, la city, a muchos negocios y justamente enfrente en frente, Metro Centro Santa Ana, por aqui vamos a intentar cruzar la calle, aunque estoy viendo que por alla esta ya una pasarela, asi que vamos a cruzarnos por la pasarela amigos esta tarde, ya que venimos caminando anteriormente grabio un video, lastimosamente no se grabo con audio no se si lo voy a subir o no pero, aqui continuamos miren, esta pasarela la terminaron creo que el año pasado paso mucho tiempo que no estaba terminada pero, que bueno que ahora si ya este terminada y por ahi vamos a cruzar el dia de hoy por aca la Pizza Hut, miren por aca esta Mr. Donald, Dollar City Santa Ana esta creciendo esta llenandose de comercios Santa Ana la segunda ciudad mas importante del Salvador, despues de la capital despues de la capital, asi que ahi esta tambien miren Pizza Pus Pizza Pus hey nunca me he tomado una foto con Pizza Pus sera que hoy me la tomo jajaja, sera que hoy me la tomo hoy me la tomo, asi ve hoy me la tomo, hoy me la tomo amigos asi que, miren por aqui vamos a subir en la pasarela del dia de hoy mi primera vez usando una pasarela por lo general, no no no, yo lo soy de las personas que corre ustedes me han visto muchas veces usando pasarelas y siempre les digo usen las pasarelas donde quiera que vayan siempre usenlas pero esta es mi primera vez usando esta pasarela esta bien segura la verdad esta bien segura esta bien doble hey que chiva la pasarela que estaba por la unico la quitaron obviamente por la construccion del paso de desnivel otra pasarela que he subido he caminado es la pasarela de Ciudad Real que lamentablemente esa pasarela si da bastante miedo porque la pasarela de Ciudad Real gente esa si se esta cayendo miren que bonita vista podemos tener desde aca para navidad eso lo ponen bien bonito lleno de luces fíjense en navidad aqui estan eso ya bajamos la pasarela amigos la dejamos atras y ahora vamos caminando por una calle que la verdad no esta muy bonita para andar en vehiculo estuviera muy bien que la arreglasen verdad ya que estamos en cero calles con hoyos en Santa Ana y esta calle pues es una calle que la verdad esta muy ocupada osea muy la ocupan mucho vaya y es un acceso pues de retorno para metro centro para los que vienen por la calle de la interamericana ahi se los dejo de tarea de verdad nada mas es un comentario asi que vamos a ver amigos continuamos aqui hay otra pasarela miren hay otra pasarela pero El Salvador es la ciudad de las pasarelas fantasmas digo esto porque hay muchas personas que estan las pasarelas pero realmente no las ocupan prefieren pasarse de la calle corriendo y asi no es asi no es aqui estamos ya en la calle de la inter asi se le conoce esta calle la calle de la inter porque mas adelante van a ver que hay un colegio que se llama interamericano asi que continuamos caminando amigos amigos miren me acabo de encontrar un suscriptor que me pidio una foto ah me encontre un amigo el buen Kike ahi estamos saluditos alli al crack muchos gusto saludos ni miran los videos pero ahi le saluda al crack me llega y miren amigos me acabo de encontrar esta comunidad por aca miren vengo caminando por la calle de la inter que les decía y me encontré esta comunidad que se llama comunidad Emanuel en esta rotula que dice Santa Ana que bonito esta aca pues no no conozco mucho la historia de este lugar es una un lugar una comunidad recuperada y todo eso pero pues no se amigos no voy a entrar mucho por aqui hasta aqui voy a llegar porque no conozco muy bien la zona yo se que ahorita esta todo tranquilo pero pero mejor mejor si alguien de la zona conoce por aca vive por aca avisenme escribanme y venimos a dar un pequeño recorrido a conocer un poquito mas de esta comunidad que me parece muy pintoresca en Santa Ana asi que escribanme por ahi comentenme como es este lugar conocen ustedes este lugar como es se puede entrar es peligroso comentenme para entrar y conocer un poquito mas de este lugar ya ahorita estamos llegando aqui por el final de la calle bueno yo la conozco como la calle de la interamericana no se realmente el nombre de esta calle pero aqui recto pues vamos a encontrar lo que vendria siendo el palmar el redondel del palmar y vamos a ir a buscar a mi amigo el gorila que por cierto quiero comentarles el gorila vende unos panes panes chucos panes mataniño pero que para mi gusto no es que sea mi amigo son los mejores yo muchas veces el detalle es este yo voy a comer cuando yo compro comida en un lugar y me gusta de verdad pero me gusta bastante la comida de ese lugar yo lo que hago es vuelvo a llegar vuelvo a llegar y vuelvo a llegar y de tantas veces que yo llego a comer al mismo lugar me termino haciendo amigo de las personas entonces si yo le digo hey ese es mi amigo y vende comida rica yo no digo que vende comida rica solo porque sea mi amigo sino porque de tan rica que era la comida que vende me terminé haciendo su amigo entonces aquí vamos ahorita a buscar esta moto pedorra mal cae aquí vamos a buscar lo que es el redondel del palmar y a ver si a esta hora ya podemos encontrar al gorila por ahí y les voy a enseñar como prepara de los panes es que es que miren es que que locura son unos panes tan deliciosos de verdad yo fui cliente de él fui cliente antes de ser amigo mire que bonito está esto amor miren que estos murales están aquí por arriba de linza en esta escuela que se llama no me fijé el nombre de esta escuela déjenmelo abajo en los comentarios si usted sabe como se llama esta escuela pero tiene un montón de murales bien bonitos mire julio de 1970 de 1975 del covid mire aquí vamos a sacar una postal eh ahí sacamos una postal amigos y miren aquí siguen las pinturas y estas pinturas no sé quiénes son ellos amigos quiénes son ellos si usted sabe quién es ella es mujer déjenmelo abajo en los comentarios vamos a irnos por acá para ir a buscar lo que son los panes de el palmar del famoso gorila amigos vamos a ver por acá miren aquí tenemos más murales no sé la verdad quién habrá pintado esto pero para mí eso es arte covid-19 miren ahí saben del covid-19 para mí esto es arte hay unos grafitis que le llaman que son unas letras pero es que todas feas esas letras eso para mí es así como eso ve que están ahí así como esto ve esto para mí no es arte discúlpenme pero para mí eso no es arte lo que para mí es arte es esto esto aquí quizás quedó incompleto uy esto es arte para mí gente qué bonito miren todos estos murales del mágico también el mágico ese se parece como que si fuera el que dibujó TNT se parece algo así dibuja TNT son un montón de murales esta es la calle de Linza amigos esas son las paredes creo que de Linza porque aquí también abajito está lo que es el Ministerio de Educación la Catedral de Santa Ana miren aquí está la Catedral de Santa Ana qué chido y aquí quiénes son Anis ¿cómo se llama este? Por Sizoca no me acuerdo el nombre Por Sizoca algo así se llama él es no sé quién será él se parece al Beato Juan XXIII o al Papa Francisco no sé quién será y este como que es del Farice pero no se parece al mágico no sé quién será y aquí hay una chambonada qué desgracia qué desgracia miren otra chambonada no qué pena continuemos con el video mejor y bueno amigos miren llegamos al Redondel del Palmar hay algo bien curioso que quiero comentarles es que acá están estos jueguecitos miren para que las personas puedan bueno para que pueda traer a los niños a jugar ahorita voy a preguntar qué días y a qué horas son los que están disponibles para que usted sepa si quiere traer a su hijo o a su hija a jugar aquí así en esos carritos ya sea automáticos miren de corriente o de pedal vale amigos ahí como el dato todos los días menos miércoles miércoles descansan están desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche acá para que usted pueda traer a sus niños a jugar y justamente miren enfrente también están las canchas de fútbol de fútbol rápido también del otro lado hay unas canchas de básquetbol y hay una piscina de natación también creo que practican natación les enseñan a nadar a los niños por acá y miren allá al fondo está por quien veníamos hasta acá amigos allá al fondo está el gorila ajá ya no vio ya no vio o todavía no vamos a ver vamos a ver hoy voy a mostrar los panes del gorila los mejores panes de uno de los mejores panes de Santa Ana realmente así que veamos veamos ahí está miren ahorita el tiempo está relajado como el mango y así fue pero de ahí y así fue y así fue y así fue